Las almas de aquellos que fueron asesinados violenta e injustamente no entrarán al cielo ni al infierno, sino que permanecerán en este mundo vagando y atormentando a los niños. Bueno, ustedes duran en el segundo piso. Solo espero que sea un buen lugar para vivir. A lo mejor un fantasma o algo. En la mañana cuando estaba abajo, parecía que alguien observaba y no había nadie excepto yo. ¿Y si viene Julia? Julia no existe. Ya te lo había dicho muchas veces, hijo. ¡Perdón! ¡Qué ver es eso! El mal ya está en sus cuerpos. Y aunque huyan de esta casa, no podrán salvarse. Julia, ¿quieres jugar conmigo? ¿Dónde estás? ¡El cuadro! ¡El cuadro es el medio por donde el alma de Julia está entrando a este mundo! ¡Hay que destruirlo, señora! ¡No! ¡No! ¡No!